Buenas noches, les habla el ingeniero Luis Aníbal Mora, director de High Persistive Group queremos saludar a todos los suscriptores del canal de logística que tenemos en internet donde se puede suscribir gratuitamente en el programa de hoy vamos a hablar sobre el tema de internet de las cosas sus aplicaciones en la industria y la logística y una serie de ciclos de programas que estamos transmitiendo con el enfoque de este canal de la cadena de abastecimiento 4.0 queremos darle la bienvenida a todos los suscriptores de High Logistics en especial a los del canal High Logistics Channel queremos compartir con ustedes este especial de internet de las cosas, IOT bienvenidos todos, esperemos que disfruten de este programa y ingresen al canal para que se beneficien de los videos que tenemos en este momento para todos ustedes quiero también informar que estaremos de martes a jueves transmitiendo los programas de industria y logística 4.0 de interés que tenemos preparado para toda la comunidad logística de Latinoamérica en la celebración de los 20 años de High Logistics Group que tenemos este año para todos ustedes hoy comenzamos con este especial de internet de las cosas para que ustedes puedan disfrutar de estos temas de interés para todos los logísticos bienvenidos entonces a este programa y el Big Data con ustedes, Teo, un aplauso por favor muchas gracias mis imágenes aló imaginemos que hay una paciente que se está recuperando de una cirugía imaginemos que esta paciente tiene una pulsera que está continuamente midiendo su ritmo cardíaco concentración de oxígeno en la sangre y también cuánto ejercicio ha hecho ese día y esta información se transmite de manera continua al centro médico para que le den seguimiento esta paciente también tiene la paciente es la pulsera la paciente también tiene un frasco de pastillas inteligente que censa si ella no ha tomado su pastilla de antibiótico ya son las 8 de la mañana y esto notifica la notifica a ella y también al personal médico para que le den seguimiento imaginemos que esta administradora de una finca revisa en su tableta todas las mañanas los niveles de microclimas en su finca y las condiciones de humedad y nutrientes en el suelo esto en verdad lo hace más por curiosidad por otra cosa porque la red de sensores que tiene transmite datos continuamente a un sistema en la nube cuyo resultado genera instrucciones para el sistema de riego entonces ella no tiene que hacer mayor cosa si cambia el clima imaginemos también que el chofer de este camión que lleva los productos de la finca no se ha dado cuenta que el nivel de aceite del camión está peligrosamente bajo y que el camión se puede quedar varado no importa porque el camión ya avisó al personal de mantenimiento y ellos se van a ocupar de eso imaginemos que yo voy manejando en San Pedro buscando dónde estacionarme tengo en mi teléfono un mapa que se actualiza en tiempo real con los espacios disponibles de estacionamiento tanto en las calles como en los parqueos públicos este es un sensor que iría incrustado en la calle para detectar si hay un vehículo encima o no yo salgo a camión en las mañanas entonces imaginemos que hoy la mañana me llega a mi teléfono una notificación diciendo que la calidad del aire en cuanto a contaminación aérea y la presencia de luz ultravioleta son mucho más altos de lo normal entonces decido posponer mi caminata estas situaciones tal vez son ciencia ficción aquí en Costa Rica pero se dan todos los días en otras partes del mundo gracias al conjunto de tecnologías conocidas como el Internet de las Cosas y Big Data el Internet de las Cosas o IoT por sus siglas en inglés se refiere al universo de pequeños dispositivos con uno o más sensores que transmiten las mediciones de esos sensores típicamente a través de la red inalámbrica celular algún sistema típicamente en la nube donde esos datos se almacenan y se procesan con algún fin hay infinidad de aplicaciones de IoT por ejemplo este es un sensor que mide condiciones en el suelo y transmite los datos como el de la administradora de la finca en medicina van incorporados en dispositivos médicos sobre los equipos sobre y dentro de los pacientes en transporte camiones, automóviles, trenes, aviones todo tipo de sensores midiendo todo tipo de información en el hogar lo que se conoce como domótica es decir sensores de condiciones ambientales optimizando consumo eléctrico detección de fuego y humo este tipo de cosas en los servicios públicos este es un medidor eléctrico inteligente que transmite el consumo eléctrico a través de la misma red eliminando así las visitas en persona a los medidores este tipo de dispositivos existe desde hace varios años es para rastrear y detectar condiciones de activos ya sea vehículos o maquinaria o casi contenedores cualquier cosa generalmente transmiten la geolocalización las condiciones ambientales y algunas cosas acerca del funcionamiento de ese equipo imaginemos que en Costa Rica cada activo que el Estado comprara se le incorporara a uno de esos dispositivos para que se pudiera saber en cualquier momento dónde está qué está haciendo y en qué condición está ese activo eso nos traería un nivel de transparencia y eficiencia inaudito en nuestro medio ¿verdad? la consultora McKinsey señala que el IoT es una de las 10 tecnologías más disruptivas para la próxima década y que va a generar si se adopta correctamente decenas de trillones de dólares a la economía global en la medida que los dispositivos IoT se van haciendo más abundantes se van haciendo menos visibles este por ejemplo es transparente van a estar incrustados en paredes dentro de las calles en los cielos rasos hasta dentro de las personas por ejemplo marcapasos cardíacos que transmiten datos y reciben instrucciones por Bluetooth estas turbinas hidroeléctricas por ejemplo que llevan muchos años de operación se les está retroinstalando y retroadaptando dispositivos IoT para tener un mejor control acerca de su funcionamiento lo mismo con la vía férrea que tiene 100 años de existir en muchas partes del mundo es como si el planeta se estuviera vistiendo de una piel de decenas de millones de sensores que transmiten datos a cada rato a través de las redes existentes el término Big Data a veces se traduce en español como datos masivos pero para mí ese término no es siendo de una piel de decenas de millones de sensores que transmiten datos a cada rato a través de las redes existentes el término Big Data a veces se traduce en español como datos masivos pero para mí ese término es un poco No lo abarca todo, así que voy a usar las palabras en inglés. Big Data se refiere generalmente a volúmenes... ...es importantes de información cuyas necesidades de almacenamiento y procesamiento no pueden ser atendidas por las tecnologías tradicionales que usamos en sistemas de información. Por ejemplo, bases de datos relacionales. Pero Big Data es más que simplemente muchos datos, hablamos de cuatro Vs. En primera instancia está el volumen, que efectivamente son muchos datos. También está la variedad de datos, porque en procesamiento Big Data muchas veces son datos disímiles, estructurados y no estructurados, que provienen de distintas fuentes. Entonces, está la velocidad con que hay que asumir, almacenar y procesar estos datos muchas veces en tiempo real. Y está el tema de veracidad o certeza de la información, que puede provenir de fuentes no siempre verificables. Las aplicaciones o los usos típicos de Big Data son... ...análisis predictivo, agregación y visualización de información... ...para temas muchas veces enfocados en el comportamiento y las interacciones humanas que generaron esos datos. ...pero independientemente si los datos son de mercadeo o de finanzas... ...o de salud o equipos industriales, la meta de Big Data es generar revelación... ...pero ...el comportamiento en cualquier cambio hacia profundos... ... o insights que conduzcan a acciones tangibles que generen valor para la organización que los está usando. Afortunadamente, estos servicios ya existen en la nube, provistos por los grandes jugadores Google, Microsoft, IBM, Amazon, a precios bastante razonables utilizando el modelo de paga por lo que use. Esto produce enormemente las barreras de entrada. Recordemos también que análisis de Big Data no es simplemente estadística aplicada a montones de datos. A menudo se usan técnicas de aprendizaje automático, lo que se conoce, la rama de computación conocida en inglés como Machine Learning, cuyo fin es encontrar patrones y relaciones y hasta generar albritmos automáticamente a partir de estos datos. La mera existencia de enormes conjuntos de datos nos brinda oportunidades potenciales a nivel de mercado y de sociedad. Es decir, estas oportunidades son data-driven. Regresando al IoT, el verdadero valor de los datos de IoT es qué se hace con ellos. Y aquí es donde entra Big Data. originalmente son laớ他的 infraestructura, lo que se han aplicadaán a revisar al requirements de IoT. ¿Verdad? Uno puede decir que Big Data y el IoT son dos caras de la misma moneda que a veces trabajan en una especie de bucle de retroalimentación. Por ejemplo, el sistema de riego de la finca que mencioné, donde hay sensores que están transmitiendo condiciones acerca de humedad a una nube que a la vez genera instrucciones para que esos u otros dispositivos IoT cambien cómo está funcionando el riego. Y esto funciona en un ciclo que va optimizándose cada vez. El sistema de riego. Este es un dispositivo que sensa condiciones del suelo y los transmite. Una de las aplicaciones clásicas para vehículos es lo que se conoce como geolocalización o control de flotas. Esto es bastante aburrido. Pero lo que no es aburrido es esto. Hay vehículos modernos que tienen sensores incorporados en los sistemas de suspensión y dirección que detectan automáticamente cuando el vehículo se mete en un hueco o tiene que esquivar un obstáculo en la carretera. Si agregamos a esto GPS de alta resolución y transmitimos estos datos a la nube, podríamos tener un mapa actualizado en tiempo real que le sirve a todo. Todo el mundo para saber dónde están los huecos y los obstáculos en todas las calles. Imagínense el beneficio que podría tener eso aquí. Esta información también podría y debería suministrarse a los entes responsables de hacer ese mantenimiento. Así tenemos un poquito más de rendición de cuentas y transparencia en ese proceso. Podríamos también generar, como señaló Roberto, un mapa de las calles que no tienen huecos, que sería también inaudito en nuestro medio. Hay equipos industriales como estas turbinas que están repletos de dispositivos IoT enviando condiciones acerca de su operación y también de sus fallas. El análisis de estos datos en la nube, en Big Data, puede generar modelos predictivos de fallas y de esa manera revoluciona el concepto de mantenimiento preventivo. IoT y Big Data también tienen un rol que jugar en apoyar la democracia, por ejemplo, en transparencia y rendición de cuentas. Si se publicaran algunos de estos conjuntos de datos, aunque sea de manera cruda, terceros podrían tomarlos, analizarlos y publicar sus resultados. Por ejemplo, información cruda acerca de contaminación aérea, dónde y a qué hora hay cierto tipo de crímenes, dónde se tira basura, un sinfín de cosas. Esto entonces sería una especie de crowdsourcing de investigación, es decir, investigación abierta y distribuida. Y vean qué interesante. Con este ejemplo podemos ver que las iniciativas de IoT y las iniciativas de Big Data, para el mismo conjunto de datos, no necesariamente tienen que ser llevados a cabo por los mismos actores. El IoT se está volviendo mundano y banal en nuestro medio. Y esto, una de las implicaciones es que pone, sube enormemente la demanda para conectividad y ancho de banda agrega. Y lo que más está encontrado 3D, que se convierte en ella, no neces인가. Bueno, creo que el problema de la demanda por los niños decide dar la demanda por los niños y doan para conectarlo. ¡Cantifique! ...en todo el mundo. Cisco estima que entre los próximos cinco años, la cantidad de datos en total que se trasega en la red se va a medir en cientos de zettabytes por año. Es decir, cientos de miles de millones de terabytes por año. Estos números son casi difíciles de comprender, pero por ahí va la procesión. Esto, por supuesto, va a retar y va a poner enorme presión sobre las redes de transmisión, sobre todo inalámbricas, y también conectividad hacia cientos de datos, y en el caso de Costa Rica, conectividad hacia otros países en el mundo. Está de más decir que una oferta no adecuada de este tipo de servicios va a limitar seriamente la adopción de estas tecnologías. No hay razón por las cuales un operador de redes no pueda ofrecer servicios de Big Data también, aunque hay una limitante muy grande. Si el modelo de negocios es competir en precio o en servicio con los grandes actores, Google, Amazon, Microsoft, IBM, difícilmente va a salir adelante, dada la escala a la que tienen que operar esos servicios para ser competitivos. Quizá la única ventaja comparativa para ofrecer algún servicio de Big Data local es ofreciéndoselo a instituciones típicamente gubernamentales o de banca que están regidos por legislación de residencia de datos, es decir, que la ley los obliga a almacenar sus datos dentro del país. Amazon, por ejemplo, tiene centros de datos para sus servicios en la nube en Irlanda para atender precisamente esas necesidades de otros países de la Unión Europea. Finalmente, recordemos que las redes 3G, 4G y 5G no son la única tecnología disponible para dar conectividad inalámbrica a dispositivos IoT. Está toda la generación de redes conocidas como LP1, redes de área ancha de baja potencia, que están diseñadas expresamente para atender millones de conexiones simultáneas de dispositivos de muy baja potencia, de transmisión y consumo eléctrico y relativamente bajos anchos de banda en áreas metropolitanas. Todo esto ya se usa en otros países del mundo. Veamos qué pasa en nuestro medio. Así como en otros países, estas tecnologías ya se aprovechan para crear todo tipo de soluciones y atender todo tipo de necesidades. Aquí en Costa Rica también, el movimiento de los llamados makers o hacedores, en las universidades, pequeñas empresas de tecnología, individuos y en la estelar Fundación Costa Rica para la Innovación, están aprovechando estas tecnologías para crear soluciones totalmente locales a problemas locales y también globales. Hay universidades también que ofrecen, universidades aquí en Costa Rica, que ofrecen cursos en miniatura de datos en Big Data. Y esto es fabuloso. Las barreras están casi al suelo para adoptar estas tecnologías. Hay un ingeniero tico que diseñó y construyó un sistema de IoT para controlar o apoyar el cultivo de champiñones, que es bastante crítico y delicado debido a temas de humedad. Esto me parece que es en Varablanca y esta solución no tiene por qué no poderse usar en otros países del mundo. Finalmente, recordemos que IoT y Big Data, como cualquier tecnología, tiene potencial para ser usado con fines maleuros, aunque aquí nos estamos enfocando en los positivos. Los temas, por ejemplo, de abuso en vigilancia, surveillance, control de personas y uso de datos personales tienen que ser abordados por la sociedad, porque estas tecnologías ya vienen. En 1994 se descubrió en una cueva en el sur de Francia, en la localidad de Chaudet, las pinturas rupestres más antiguas y mejor preservadas que se conocen en todo el mundo. Estas pinturas fueron hechas hace 35 mil años, hace 350 siglos, en la era paleolítica. Y lo que está en esa cueva nos confirma una vez más que la pulsión creativa artística es un atributo universal humano, es decir, que existe en todas las culturas, en todo el mundo. Y esto es algo que nos maravilla y nos llena de asombro. Y es como si hoy en día, cuando creamos algo, cualquier cosa, nos estamos conectando en el tiempo con nuestros ancestros paleolíticos. Esa es una sensación maravillosa. Resulta que el acceso a la cueva está seriamente restringido porque la presencia del aire externo y de la respiración humana ayuda al crecimiento de moho que deteriora las pinturas en la cueva. De hecho, es siquiera complicado ingresar a la cueva para medir el deterioro. Afortunadamente, existen dispositivos IoT que pueden medir humedad en el ambiente, goteo de agua, concentración de dióxido de carbono y hasta el crecimiento de ciertas esporas y transmitir esos datos para tener un control no invasivo sobre el posible deterioro. Es decir, gracias a tecnologías que tenemos a nuestro alcance, podemos crear soluciones para todo tipo de problemas, de salud, de funcionamiento de ciudades, podemos ayudar a la composición y la ejecución de música y podemos ayudar a preservar estos y tantos otros patrimonios de la humanidad. Gracias. Muy bien, estamos por terminar este especial de IoT Internet de las Cosas, sin antes invitarlos a el Congreso Internacional de Logística que se va a realizar en Bogotá en los meses del mes de mayo 2021, donde están todos cordialmente invitados y queremos mostrarles la publicidad de este evento que es en cuatro meses en Colombia, Bogotá Plaza, para que todos puedan asistir a este importante evento internacional donde el tema de IoT será una de las conferencias de la empresa Z lógica sobre aplicaciones reales en soluciones empresariales en Internet de las Cosas, más que todo en transporte y cadena de abastecimiento. Muy bien, que estén muy bien, muchas gracias. Vemos en el próximo programa de especiales de Industria y Logística 4.0, el enfoque de High Logistics Channel en su nueva versión 2020 y también queremos celebrar con ustedes los 20 años de la empresa. Estamos celebrando este año y queremos con ustedes compartir este logro. Estamos en este 2020, 20 años de High Logistics Channel, perdón, High Logistics Group y sus diferentes marcas y unidades de negocio. Que estén muy bien, hasta luego. Se despide el ingeniero Luis Aníbal Mora. Un saludo a todos los logísticos de Latinoamérica.